Las autoridades de policía dieron a conocer que en lo corrido del primer semestre del presente año, en el marco del plan cazador, han logrado capturar a más de 20 personas por el incumplimiento del Código Nacional de Convivencia con relación al consumo de estupefacientes. En lo corrido del primer semestre del presente año, en el distrito de Barranca Bermeja, hemos logrado la aplicación del Código Nacional de Convivencia en 290 ocasiones en relación a los literales de consumo de estupefacientes. De la misma manera, es importante dar a conocer a la comunidad que llevamos más de 20 capturas por las diferentes sustancias prohibidas que están tipificadas en el Código de Procedimiento Penal. Asimismo, en conjunto con demás autoridades, han logrado incautar 1.079 gramos de base de coca y 2.219 gramos de marihuana, los cuales iban a ser comercializados en el distrito. Tenemos 1.079 gramos de base de coca que han sido incautados y 2.219 gramos de marihuana, los cuales iban a ser puestos a la venta en el mercado negro para el consumo. Agradecemos a la comunidad que nos ha brindado información oportuna para lograr dar estos golpes certeros contra estas redes de narcomenudeo y microtráfico que tenemos en el distrito. Las autoridades aseguran que continuarán realizando lo pertinente para contrarrestar el delito en el distrito.